Siempre es bueno reforzar nuestro sistema inmunitario, pero ahora en esta época de cambios de temperatura es aún más recomendable. Por eso nosotros nos hemos venido hasta la parafarmacia Rosa del Mar. Tenemos con nosotros a Rosa. Muy buenas tardes, Rosa. Hola, Mónica. Buenas tardes. Y hemos venido, bueno, a pedirte unos pequeños consejos para ver qué tenemos que hacer en esta época o qué podemos tomar para evitar resfriarnos y ponernos malos. Pues sí, habéis venido en el momento oportuno. Es con el cambio de temperatura, con los cambios estacionales, cuando más necesitamos activar el sistema inmunitario. Aunque siempre, en toda la época del año, pero ahora más. A mí me gusta mucho y siempre recomiendo como base la vitamina C. Eso deberíamos tomarlo siempre, pero bueno, tomarlo alternando. De hecho, yo siempre por esta época suelo presentar para que los clientes cuando vienen ya se… Que lo encuentren todo, más facilitado, ¿no? Se familiaricen con todo. A mí me gusta muchísimo lo que os he dicho, la vitamina C. Y en sobre es muy cómoda porque se puede disolver exactamente. Hay gente que dice, es que no me la puedo tragar. Pues la tiene en sobre. ¿Ves? Esta vitamina C, esto equivale a dos kilos de naranja. Un sobrecito tiene la cantidad de vitamina C de dos kilos de naranja. Cómete tú dos kilos de naranja para estimular el sistema inmunitario. Bueno, pues va genial. Tiene buen sabor. Otro que me gusta muchísimo, además, que tengo muchísimos clientes adultos y niños, es la equinacia. La equinacia es la reina de las plantas para estimular nuestro sistema inmune, nuestra defensa. A partir de tres añitos, todos. En gotas, en comprimidos. Vogel, además, es un laboratorio que trabaja con la planta viva, con lo cual, pues mucho más efectiva. Rosa, ¿en el caso de la gente con alergias? En el caso de la gente con alergias, la equinacia está totalmente desaconsejada. ¿Por qué? Porque no puedes fortalecer el sistema inmune que lucha contra tu propio cuerpo. Ahí la vitamina C sí que funciona siempre. La vitamina D. Y me gusta mucho, o se recomienda mucho, lo que son, y ahora están muy de moda, los hongos. El reishi, shiitake, maitake, porque son inmunomoduladores. Mejoran el sistema inmunitario innato. Y funciona bastante bien eso en la gente que tiene alergias o que tiene enfermedades autoinmunes. Quien tiene un lupus o que tiene una artritis reumatoide, tiene que tener mucho cuidado con la equinacia y todo esto, activadora del sistema inmunitario. ¿Con qué frecuencia debemos tomarlos? Sobre todo en los cambios estacionales. El cambio de, al final de verano, cuando los niños comienzan en el cole, que además empiezan a cambiar virus, bacterias, sudan, cogen frío, se levantan temprano y tienen esos cambios de temperatura. O sea, al final de, sí, en el cambio de verano a otoño. También al pasar Navidad, en enero, febrero, son meses que hace mucho frío, que inevitablemente nos vamos a resfriar mucho. Hay muchas gripes, muchos resfriados, muchos catarros y ahí también, sobre todo vitamina C, pero ya no ayudamos con la equinacia y con todas esas jarabes que tienen, pues, acerola. El própolis también va muy bien para las vías respiratorias. ¿Y con esa frecuencia todos los días? Sí, tiene que ser, deberíamos tomarlo como mínimo durante 20 días, unos 20-21 días, tres semanas continuadas, sí. ¿Digamos este tratamiento es igual para niños que para adultos? Para niños a partir de los tres añitos. Antes de los tres años los niños están desarrollando su sistema inmunitario y no podemos trastocárselo. Lo alteraríamos. A los niños más pequeñitos, que suelen también resfriarse, y de hecho el año pasado hubo muchísimos problemas respiratorios, hubo muchos niños bebés, lactantes ingresados. Ahí se recomienda mucho la vitamina D3, la D3 también refuerza muchísimo el sistema inmunitario, y la lactoferrina, se le puede dar a lactantes desde cero meses, porque la lactoferrina viene del calostro materno, que es donde la madre le da todos los anticuerpos al bebé. Eso es un buen producto para darle a los pequeños. Y luego ya al niño a partir de tres años pues le pueden meter la equinacia, la vitamina C, el propóleo y todas estas cositas. Y demostrado que niños que han fortalecido el sistema inmunitario con estos suplementos, no es que no se refríen, no son inmunes, no están en una burbuja de cristal, pero sí que los síntomas van a ser mucho más pequeños, se van a resfriar menos veces, van a tener que usar mucho menos antibióticos, menos antiinflamatorios, menos ibuprofeno y todo eso. Claro, todo esto lo tenemos para prevenir, pero una vez que ya hemos cogido ese catarro, que ya estamos malos, ¿qué tenemos que hacer? A veces normalmente cogemos frío, nos hemos olvidado la chaqueta o hemos estado con alguien que no ha pasado los virus y las bacterias. Pues para eso ya tendríamos que irnos a los suplementos que nos curan. Y en ese caso estamos hablando de mucolíticos, de jarabes balsámicos y aquí ya sí que no iríamos. Por ejemplo, la grindelia, hay un famoso jarabe que lleva grindelia, es antiinflamatorio, ayuda a espectorar, es un mucolítico, en fin, todos estos jarabitos. Jarabes balsámicos, siempre el eucalipto, la vitamina C, la drosera, también nos ayuda mucho a calmar la garganta porque es un suavizante de la garganta sin que te produzca... Al ser natural siempre va a ser un poquito mejor, no te va a producir otros efectos. Y pues ya está, todo este arsenal de jarabes y de suplementos que mejoran bastante los síntomas de un catarro, de una gripe. Pues muchísimas gracias Rosa. Nada, muchísimas gracias a vosotros. Ya sabéis, fortaleced vuestro sistema inmunitario, que el invierno tarda en llegar, pero llega. Llega, llega, es duro y algunos de nosotros ya estamos notando esos cambios de temperatura. Así que espero que os hayan servido todos los consejos y todas las recomendaciones que nos ha hecho Rosa.